Tres jóvenes profesionales comparten liderato tras la segunda jornada del Peugeot Levetour Atalaya Golf con siete golpes bajo par a tan sólo una jornada de que finalice el torneo. Borja Echar, Chisco Lagarto y José Ángel Ibáñez. Pisándoles los talones con seis golpes por debajo del par se encuentra un nutrido grupo de jugadores que pelearán por lograr uno de los últimos títulos de la temporada. Entre ellos se encuentra el actual líder del orden de mérito del Peugeot Levetour Pedro Linjar junto con Paul Beck, Eduardo de la Riva, Agustín Domingo y Carlos Balmaseda. El joven jugador Borja Echar ha firmado hoy una tarjeta con cinco verdis y un doble bogey para 69 golpes menos siete colocándose en la cabeza del torneo. He empezado muy fuerte, es que he empezado con verdi, tenía muy buenas sensaciones al principio, venía al hoyo nueve, venía cuatro menos, es que jugando muy muy bien, aprochando muy bien los dos rines que he fallado, he conseguido hacer verdi al ocho, voy a ponerme menos cuatro y luego la verdad es que una pena, bueno, me han entrado los pads del once al dieciocho, he jugado muy bien, no me han entrado los pads, pero bueno, tampoco se puede pedir todo, menos tres al día de hoy está muy bien. Por su parte el vallisoletano Chisco Lagarto ha firmado durante la segunda jornada una tarjeta con 68 golpes. Pues nada, un día muy bien, muy contento, la clave ha sido la paciencia, he metido pads en momentos importantes y muy contento por hacer dos vueltas seguidas bajo parque, ya va tiempo ahí y con confianza para mañana y para la semana que viene que es la escuela del tour y demás. El marbellí José Ángel Ibáñez ha logrado mantenerse en primera posición con seis verdis, tres bogeys y un doble bogey para 71 golpes menos siete. Pues bien, bastante bien, estoy golpeando bastante bien a la bola y estoy pateando yo creo que bien, aunque hoy haya fallado unos cuantos pascortos, en términos generales me siento bien como estoy pateando y bueno, a ver si sigo así mañana. Tras la segunda jornada se ha llevado a cabo el corte en la clasificación, que ha quedado establecida en dos golpes por encima del par y lo han pasado un total de 48 jugadores, que serán los que disputen mañana la jornada final del Peugeot Levetour Atalaya Golf.